Como estan pequeños abortos de bebé Aqui estamos en un nuevo video para mi canal Asi que comenzamos Pues hoy gente vamos a hacer el reto que se llama Chubby Bunny, el cual consiste En meterte muchos bombones En la boca Y ay que rico Somos superhéroes En lo que consiste este Este reto es de meterse Cada vez un bombon y decir Chubby Bunny, esto consiste El reto, hay que hacer el control Regresivo, producción La luces, todo esta bien Ok, comenzamos Sobre se agarra uno Uno Chubby Bunny Agarro otro Dos Chubby Bunny Chubby Bunny Tres 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 Chubby Bunny Tres Tres Cuatro Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo de puta Hijo de puta ¿Por qué te van a suscribir a tu canal? Porque, porque si ¡Ah, no! ¡Noooo! ¡No! Hijo de puta ¡Escícalo! ¡Escícalo a la gente! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya ya! Hijo de puta, ya, ya Voy a caer a suscribirte a tu canal Suscribanse a mi canal Suscribanse a mi canal Aquí en la de Aquí en el video va a salir un link Donde saldrá el link de mi canal Así que pasen por él, suscríbanse Habrá más contenido como estos Últimamente no hemos podido Mucho de Wani Suscríbanse a mi canal Así que luego nos vemos Sí, gente, espero que te haya gustado este video Recuerda darle like, suscríbete, comenta y comparte Y favoritos y todas las opciones que hay en YouTube Saben que yo soy tu amigo Mopet Y espero verte en el próximo video Ah, espere, falta algo Un saludo a José Guadalupe Un saludo a Kenia Laura Un saludo a Mire, Yajaira, Alexander Ramírez Porque en el último video no lo había hecho Y a Eva Cazares Espero que te haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Los amo cabrones a todos ustedes Ya saben, un chobiboni más por un like Otro chobiboni más por más like ¡Hola, mami! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Ya, quiten el video!